Hola, mi nombre es Rodrigo Ávila, tengo 8 años de edad. Yo tengo una pregunta sobre el COVID-19. ¿Es cierto que los niños tienen menor riesgo al contagio? ¿Por qué? Hola Rodrigo, gracias también por tu pregunta. Pero todo mundo, todos desde recién nacidos hasta los adultos, tenemos el riesgo de enfermar. Estamos todavía conociendo la enfermedad, es una enfermedad nueva. Y quiero decirte con esto que no hay que confiarnos. Si es bien cierto que las formas graves se están presentando en los adultos y en los adultos mayores, ustedes como niños no pueden estar exentos de esta enfermedad. Y sobre todo, no puedes estar exentos de llevar las medidas de prevención. Recuerda, alimentarte bien, obedecer a tu mamá, obedecer a tu papá y lavarte las manos. Y quédate en casa. ¡Gracias! ¡Gracias!